En el mix Tres veces traíse el amor Y con eso bastó Loco mi corazón Y después se alejó Jamás la he vuelto a ver Y siento un gran dolor Porque ella para mí No era una diversión La quise con el alma Y la traté muy bien Soñaba que ella fuera Por siempre mi mujer Jamás la he vuelto a ver Y siento un gran dolor Porque ella para mí No era una diversión Tres veces no es bastante La pasión es muy corta Tres veces no me bastan Quiero más de su boca Otra vez quiero amarla Aunque el amor me muera La espero cada noche Soñaré con que vuelva Antes de decirme nada Escucha lo que tengo que decirte DJ Rubiote Sé que quieres decirte Pero entiendo lo que te dice Mi alma Solo tres palabras Yo te amo Solo tres palabras Yo te amo No me dejes morir No me dejes morir En esta oscuridad No me dejes así Herido tan mortal No me dejes morir En esta oscuridad No me dejes así Te pido por que no me dejes morir Te pido por que no me dejes morir Sabes Nunca te podré olvidar No quisiera navegar No quisiera navegar por tu cuerpo Y saborear la dulzura de tus besos Sabes Que es tu culpa corazón Entraste en mi habitación Me miraste con pasión Y prendiste mis deseos De quererte enamorar Y expresarte todo lo que siento Poderte acariciar Y abrazarte con mi cuerpo ardiendo Y así poderte amar Más que saciar Lo que siento aquí dentro En ti amanecer Como dos cuerpos saciados de amor Cuando yo la miro caminar Y esa miradita que me da Comienza el corazón a palpitar Y me quedo mudo sin hablar Mira que ando loco y sin idea Porque tú me das un beso mi nena Ay mi chiquitita por favor No sea tan ingrata No sea tan ingrata dámelo Dame un beso Tan solo un beso A nadie se lo voy a decir Dame un beso Tan solo un beso Con esa boquita de manzana Dame un beso Tan solo un beso Si ya no te importan mis besos Lo puro de mis sentimientos Yo por tu amor me moriré Si dices que no queda nada Del amor que tanto te daba Yo por tu amor me moriré Si no te conmueven mis ruegos Que hablan de lo que te quiero Yo por tu amor me moriré Si ya esa boca bonita De la mía no necesita Yo por tu amor me moriré Si tú no me quieres Si tú no me amas Entonces para qué vivo Mi vida no vale nada Es como va la perdida Que andas sin destino Claro que es olvidado Lo que nos casimos Si tú no me quieres Si tú no me amas Si yo no vuelvo a verte No habrá sol en la mañana Yo seré un penitente Se destrozará mi alma Se acabará mi suerte Si tú no me quieres Si tú no me amas Entonces para qué vivo Yo seré un hombre solo De la mano y del olvido Que aunque tú estés muy lejos Te oirás de mis envidios Yo sé que tú me subestimas Y no me consideras Uncapaz de ser el amor de tu vida Por eso ni me miras Cuando trato de acercarme a ti A implorarte Que me escuches un momento Y ahora estoy enfrente de tu casa Gritando como un loco Hacía lo abierto Te amo Que lo sepa todo el mundo Que mi vida sin tu amor Es un infierno Yo por tu amor Limpio y cocino Lavo los platos Te traigo flores Ropa y zapatos Yo por tu amor Sacudo el polvo Tiendo la cama Te hago el café Por las mañanas Te doy un masajito al despertar Para que empiece el día Con deseos De amar midireje el rubiote Rubairo Para Música 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 Música